Me han preguntado que si tú eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme como yo te quiero No me veo sin ti y no te exagero Y si a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual que hago enojar, hasta a veces llorar No sabes que te amo, quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos, aún con mis locuras y mis tonterías